Canta Adriana, una salve a la primera mujer que para salvar al mundo Quiso enseñar el poder, quiso nacer de su vientre En que todo lo creó, María Virgen y Madre, próximo de salvación Canta Adriana, una salve a la primera mujer que para salvar al mundo Quiso enseñar el poder, quiso nacer de su vientre En que todo lo creó, María Virgen y Madre, próximo de salvación Canta Adriana, una salve a la primera mujer que para salvar al mundo Entre San Luca y el Coto se armó en un río, soñando con ver sus ojos por el rocío Canta Adriana, una salve a la primera mujer que para salvar al mundo Canta Adriana, una salve a la primera mujer que para salvar al mundo Entre San Luca y el Coto se armó en un río, soñando con ver sus ojos por el rocío Canta Adriana, una salve a la primera mujer que para salvar al mundo Canta Adriana, una salve a la primera mujer que para salvar al mundo